¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a Servicio Informativo de la Televisión Pública Foguina. Aquí comenzamos atrás de la pantalla de la TVP Foguina con una edición más del Noticiero, edición central, como cada día los venimos acompañando en la primera edición de las 12 del mediodía. Luego nosotros a las 20 horas aquí estamos para brindarles toda la información en una jornada que presagia que ya se viene un invierno, ya la mañana cuesta salir, hay que salir más temprano. ¿Por qué? Porque el auto ya lo ves con escarcha y ya empieza a sentirse mucho el frío. Pero para eso, a ver, conocemos un poquito cómo está la ciudad a esta hora. 6, 8 es la temperatura, 6 grados, 8 décimas, lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. A esta hora, mirá, cielo despejado, la noche maravillosa, tránsito fluido, tranquilo. Para esta hora la vuelta a casa. Ya vamos a ir con música, con lo nuevo, te venimos presentando lo nuevo. Venimos con los nuevos cortes de difusión y, por supuesto, venimos con mucha información en el día de hoy. Estaremos hablando con alguien especializado, como ya es costumbre, con Diego Bernas, acompañándonos y asesorándonos en materia legal. Y vamos a hablar de algo muy interesante que te lo presentamos aquí en Los Títulos. Agenda Mundial, compromiso del Gobierno Provincial. Estamos hablando de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Compromiso con las instituciones religiosas que firmó el Gobierno en el día de ayer. ¿Qué es el grooming? Te contamos lo que tenés que saber. El doctor Diego Bernas estará aquí con nosotros asesorándonos y contándonos de qué se trata. Además, recordemos que hubo un fallo a través de un juzgado aquí en nuestra ciudad. Renovación en el Centro Austral de Investigaciones Científicas del CADIC. Nuevos proyectos, nuevo director. Te contamos quién es y lo nuevo que se viene en materia de proyectos de inversión y producción e investigación en el CADIC. Comenzamos con la principal información y lo que decíamos ayer en los títulos. En Casa de Gobierno se firmó un acta de compromiso con instituciones religiosas. Esto recordemos en materia de que el Gobierno en la Provincia de Tierra del Fuego se suma a los principales objetivos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos, por supuesto, trabajar en conjunto con las distintas instituciones religiosas. Tenemos la palabra del Vicegobernador. Se empezó a trabajar en este caso con los cultos y después seguramente van a seguir con aquellos que tienen que ver con el medio ambiente. Y es un trabajo, como te decía recién, muy importante porque estamos hablando de diálogo, estamos hablando de paz. Y la unidad de todos, en este caso de los fueguinos, pero también la unidad de todos los argentinos. Así que creo que es un paso más interesante y lo hacemos en este caso a través de los distintos cultos que se practican en la Provincia de Tierra del Fuego. Hay una agenda que tiene el área que tiene a su cargo el tema de estos objetivos que hemos trazado, estos 17 objetivos que nos hemos comprometido para armar y con otras asociaciones, con otros integrantes, con otros que tienen que ver con nuestra propia sociedad de Tierra del Fuego. Es decir, todas las organizaciones no gubernamentales van a estar insertas en el mismo. Creo que en este sentido, lo decía ayer y lo vuelvo a reiterar, como digo siempre, tenemos que trabajar para la unidad de todos los fueguinos, la única posibilidad de sacarla adelante a la provincia. Solo no lo podemos hacer, necesitamos la colaboración y la comprensión de todos. Estamos muy contentos por la convocatoria que nos hizo la Secretaría de Culto, que dirige Verónica Peralta, y bueno, de convocar a todos los cultos de la ciudad, tanto en Río Grande, creo, como en Ushuaia, para trabajar y hacer actividades en común que tienen que ver con los objetivos sustentables mundiales, que se presentaron el año pasado y que vienen ya desde el año 2015, los famosos 17 objetivos que tienen que ver con el sustentamiento global del mundo y de las personas. Así que estamos trabajando y fuimos convocados para eso, para ver cómo desde lo religioso, desde la fe, estos objetivos pueden ser llevados a cabo en acciones concretas que, de hecho, cuando hemos escuchado no solamente a nosotros, desde la Iglesia Católica, sino a otros cultos, estamos trabajando muy bien en ese sentido, en distintos ámbitos de lo social en la ciudad. Lo que hemos estado haciendo es un taller que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y todas las instituciones religiosas de acá, de la ciudad de Ushuaia. Lo que estuvimos haciendo fue sensibilizar el tema de estos objetivos y recibir un poco las inquietudes de todas las instituciones religiosas que vinieron a participar, de esta agenda en particular que nos convoca a todos con estos 17 objetivos y, de alguna forma, también ellos se ha hecho la firma como de un acta acuerdo, un compromiso que tienen todas las iglesias y los cultos de esta ciudad de Ushuaia con respecto a los objetivos estos planteados. Se llevó a cabo un taller con las instituciones religiosas de la ciudad de Ushuaia y la Secretaría, la licenciada Graciela Montani, quien es la coordinadora que lleva a cabo la Agenda Mundial 2030, los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, quien forma parte también del Ejecutivo Provincial. Y bueno, decidimos tomar la iniciativa de trabajar en el día de hoy con estas instituciones religiosas de la ciudad de Ushuaia y, bueno, comentarles sobre estos 17 objetivos. Más que nada sabemos que íbamos a trabajar particularmente el objetivo 16, que es la paz, la justicia, instituciones sólidas, como son nuestras instituciones y la verdad que, más allá de estos objetivos, ellos cumplen un rol para con la comunidad que abarca a todos los 17 objetivos que forman parte de esta Agenda Mundial 2030. Bueno, hemos debatido muchos puntos de vista y creo que el objetivo era lograr, ¿no es cierto?, esta comunicación entre ellos, que se conozcan y, bueno, finalizamos con un acta de compromiso solicitándoles el acompañamiento de estas instituciones para con el gobierno y asimismo nosotros estar presente en cada iniciativa de apoyar cada actividad que tengan con nuestra sociedad y, bueno, finalizamos con este acta de compromiso suscribiendo el vicegobernador de nuestra provincia y cada una de las instituciones religiosas que formaron parte de esta tarde hoy en día. Por falta de inversión en la ciudad de Río Grande, de sagotes pluviales y todo lo que tiene que ver con este trabajo en las calles anegadas que se encuentran en distintos barrios donde hay mucha población en esos barrios. Nosotros estamos hablando del Parque Industrial Margen Sur y, por supuesto, Chacras, en donde, allí en Río Grande. Te presentamos un informe especial. A raíz de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en nuestra ciudad, varios sectores de Río Grande se han visto afectados por el anegamiento de calles por la gran cantidad de agua acumulada. Vecinos de diferentes puntos de la ciudad tuvieron que sortear obstáculos o inconvenientes para poder transitar en algunas calles de la Margen Sur, Chacra 13, Chacra 11 y zonas del Parque Industrial. Cabe destacar que la falta de planificación de desagües pluviales pone en evidencia el desastre que se genera cuando cae una gota de lluvia en Río Grande. Algunas calles de la Margen Sur e incluso otras pavimentadas en cercanías del centro se convierten en verdaderos ríos por las extraordinarias precipitaciones pluviales y la falta de inversión. Recientemente el municipio tuvo que disponer de recursos para reparar las arterias de solo tres barrios con el objetivo de mantener transitadas las calles con trabajos que le insumen una semana aproximadamente. A la fecha solo tienen dos máquinas motoniveladoras y con eso no alcanzará para afrontar lo que se viene. La deficiente operativa municipal y las lluvias superiores a la media para esta época del año desbordó los pluviales que en buen romance también son redes cloacales porque están unificadas por cuestiones económicas. Ante un posible caso de sarampión desde el Ministerio de Salud aplicaron todos los protocolos de emergencia para tratar este posible caso. Por supuesto llegaron los resultados desde el Hospital Malverán de Buenos Aires que indicaron y descartaron que haya habido sarampión y que hay sarampión en la provincia. Para eso hablamos con los referentes del programa de epidemiología quienes aclaran todo el trabajo que se llevó a cabo desde el Ministerio de Salud. El 3 de mayo había consultado a una nena con síntomas compatibles decimos nosotros, o sea, fiebre más un cuadro de brote generalizado que nos hizo enseguida poner en marcha todas las medidas de control. Estamos controlando muy de cerca los casos de sarampión o de rubiola bajo un, digamos, como un grupo de enfermedades que se llaman febriles exantemáticas o sea que cursan con fiebre y con brote en la piel porque el sarampión y la rubiola están erradicados de la Argentina y de Latinoamérica. Entonces se ponen todas las energías para tratar de que el virus no reingrese a la región. El caso fue descartado, o sea, se hicieron los análisis correspondientes se enviaron las muestras confirmatorias al Instituto Malbrán que es nuestro instituto de referencia del país y quedó descartado el caso de sarampión. Actuamos junto con la Dirección de Atención Primaria las personas que trabajan en los centros de salud y el programa de inmunizaciones, o sea, el de vacunas salimos todos juntos y se hace lo que nosotros llamamos un bloqueo para evitar que haya casos secundarios a este caso que estamos sospechando entonces se va a las casas cercanas a donde vive la nena en este caso y se procede fundamentalmente a ver cómo están los carnes de vacunación si están al día, si no están al día, se vacuna y también se visita los lugares donde la nena hace otras actividades por ejemplo, iba a un jardín, entonces el equipo fue al jardín también hizo este control de vacunas, vacunó a los que todavía no estaban vacunados es importante decir que la nena estaba vacunada otro, digamos, motivo más que nos hacía pensar que íbamos a terminar descartándolo pero como uno no hace futurología, ni está bien hacerlo entonces, bueno, el equipo la verdad trabajó muy eficientemente y por suerte no se trata de un caso la antigripal se está dando ya hace, ya llegó hace por lo menos un mes hay, bueno, que la gente que tiene que vacunarse fundamentalmente los mayores de 65 años las personas que tienen problemas de salud, enfermedades crónicas diabetes, hipertensión, personas que están en diálisis que tienen enfermedades renales crónicas algunas enfermedades sanguíneas bueno, los grupos, las personas que tienen estas enfermedades saben que deben vacunarse los niños, los trabajadores de la salud que tenemos que, digamos, que vacunarnos todos y es muy importante recordar que las vacunas ya que hablamos del sarampión, que hablamos de la rubiola que está incluida dentro de lo que es la triple viral y todas las vacunas del calendario que nos fijemos, tanto los niños como los adultos si estamos bien vacunados porque nosotros hacemos una gran insistencia en que la vacuna tiene un factor de protección individual o sea, nos protege a nosotros de padecer enfermedades pero también protege a toda la comunidad porque si la comunidad no está bien vacunada entonces la posibilidad de que los virus o las bacterias circulen en la población, existen entonces es importante tomar conciencia de eso que no solamente nos vacunamos por nosotros mismos sino también por todos los demás proyecto Patagonia que se lanzó en Neuquén en el cual estuvo acompañado varios ministros de Nación y también estuvo el ministro de Comunicaciones Hernán Lombardi un proyecto Patagonia que unifica las seis provincias patagónicas en materia de telecomunicaciones y por supuesto modernización para eso hablamos con Olaf Kovanovich secretario de Planificación Estratégica y Territorial quien cuenta sobre su participación en una de las reuniones Tuvimos la semana pasada entre muchas reuniones en Neuquén porque hubo una presentación de lo que es el proyecto Patagonia que es una iniciativa del presidente de la nación que nuclea todas las seis provincias patagónicas y en ese marco estamos coordinando con cerca de nueve ministerios nacionales una agenda de proyectos estratégicos regional para poder llevar a cabo en ese mismo marco en Neuquén nos juntamos con dos reuniones específicas una tenía que ver con el ministro de Comunicaciones de la nación y la otra tenía que ver con el ministro de la producción así que asistimos con el secretario de Comunicaciones de la provincia y con el ministro Caballero en Industria fue una jornada muy buena donde se van planteando y articulando diferentes proyectos patagónicos para poder llegar a una escala regional y poder avanzar en la concreción de esos proyectos nosotros, a ver son muchas reuniones que se vienen dando hace un tiempo atrás esto comenzó con una reunión con los seis gobernadores y el presidente en Viedma y después se fueron dando una serie de articulaciones con nación y con cada una de las provincias estuvimos en Comodoro con el ministro de transporte estuvimos en la Casa Rosada con Mario Quintana la verdad que es un proceso de articulación que está comenzando que se está dando de buena manera la coordinación nacional la lleva la Jefatura de Gabinete de la Nación así que estamos en ese proceso de articulación de presentar grandes proyectos de infraestructura de impacto regional siempre para poder lograr una cartera y poder avanzar en conseguir los recursos y también a veces en conseguir gestiones que tienen que ver con el aceleramiento administrativo de algunas cuestiones para poder avanzar en la ejecución así que estamos trabajando no solo en la construcción de la cartera en la identificación de los proyectos estratégicos sino en la ponderación en las prioridades para poder construir una idea patagónica de conjunto y de futuro Bueno, por supuesto continuamos con más información pero antes no vamos a ir a un nuevo corte pero como siempre extraemos los temas que se está hablando a nivel nacional y que también ha sucedido aquí en nuestra provincia más precisamente de esto ciberacoso por redes sociales se pueden evitar de qué manera esto cómo se denomina grooming y para eso estará nuestro invitado en el próximo bloque hablándonos y comentándonos de qué se trata qué es el grooming y qué fue lo que pasó en nuestra provincia ya venimos ¡Suscríbete al canal!